Abrimos esta edición con Xi Jinping, presidente de China y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, quien ha pedido un espíritu de perseverancia y esfuerzos constantes para construir una hermosa China. Xi ha hecho estas declaraciones durante una visita de inspección a la provincia no occidental china de Kansu. El presidente chino inspeccionó una zona de forestación en el distrito Kulan de Kansu, donde conoció los esfuerzos y progresos que llevan adelante el gobierno local y la población para controlar la desertificación. El dirigente chino destacó que construir una civilización ecológica debe ser una tarea fundamental de China cuando se hace más rica y fuerte, y pidió una sólida gran muralla verde para proteger el medio ambiente. Xi Jinping también visitó una escuela de primaria del distrito de Kulan, donde aseguró que el fútbol chino se desarrollará mejor con la intensificación de la participación del público general. Xi afirmó que el fútbol chino gozará de una participación pública más amplia cuando los niños de estas regiones remotas lo jueguen de forma regular, lo cual sin duda ayudará a que China se convierta en una fuerza élite en Asia e incluso en un actor de nivel mundial en este deporte. Xi Jinping visitó asimismo una comunidad rural donde destacó que el Partido Comunista de China persigue la felicidad de la población. El dirigente chino aseguró que está muy contento con el gran progreso logrado en el entorno de trabajo y en la vida de las personas de esta comunidad. CGTN en Español ¡Gracias! ¡Gracias!